Johnny Araya, el poder de la gente. Quiero agradecer este recibimiento que me han hecho el día de hoy, que para mí ha sido toda una sorpresa. Realmente encontrarme, cuando llegué aquí, casi a las 6 de la tarde, un grupo como de 30 carros que muy vistosamente recorrió diferentes sectores del Cantón de la Unión con muchísimo entusiasmo. Y yo la verdad es que estoy todavía más entusiasmado de ver la motivación que ha tenido el equipo de trabajo que se ha conformado en este cantón. Y quiero de verdad que agradecerles. Creo que todo el recorrido la gente ha estado muy contenta y yo más, porque he recibido mucho cariño. La gente por donde pasamos nos recibió con cariño, nos recibió con amabilidad y con gestos de apoyo a nuestro movimiento. Una asociación de desarrollo hace como un millón lo que el gobierno no hace con 5 o con 10 millones de colores. Entonces, creemos en un nuevo modelo político en donde el gobierno local, la asociación de desarrollo, la junta de educación, la cooperativa, en general, la sociedad civil tenga más poder. Tenga más poder la comunidad, tenga más poder la gente. Y por eso nuestra campaña se ha titulado El Poder de la Gente. Le hemos perdido el miedo a ese cambio político que le dé más poder a la gente, que le dé más poder a las comunidades. Johnny Araya, El Poder de la Gente. El Poder de la Gente.